¡Suscríbete al canal! Para poder ver mejor mi meditación Hola, este es el comienzo de una bitácora Donde voy a registrar un hallazgo histórico Mediante una técnica de meditación muy profunda Voy a lograr una cronostransportación Los viajes en el tiempo ¿Pero cómo que venís del año 2112? Sí, vengo del futuro Hace muchos años se descubrió la manera de viajar en el tiempo Con el poder de la mente Necesito encontrar una semilla muy especial Solamente con esa semilla puedo viajar en el tiempo Y volver a ver a mi familia ¿Y dónde la conseguimos? Hay que viajar a las sierras para poder encontrar la planta Pero hay un problema peor Alguien viene por mí Es una persona muy peligrosa Me tenía secuestrado ¿Qué haces, Tilo? ¿Cómo estás? Cristian, necesito que me hagas una tomografía ¿Qué? ¿Pero vos estás loca, querida? ¿Esconder a un chico? No No De ninguna manera Ya mismo llamo a la policía Cogí Ah, Dios Disculpe Me equivoqué de número Adiós ¿Les preparo algo para el almuerzo? ¿Qué es lo que se trata todo esto? Mirá, Cristian Creo que encontré cómo conectar con áreas del cerebro que no usamos He llegado a estados muy profundos Y creo Creo que sé cómo viajar en el tiempo Bueno, a comer se ha dicho Tienen que llenarse la pancita Para estar muy sanos y fuertes ¿De acuerdo? Gracias, mami ¡Qué rico! ¿Esto va a durar mucho? No, va a estar así durante unas horas, nomás Así que tendremos que elaborar otro plan para conseguir mis semillas Ya sé a quién le vamos a poder pedir ayuda Esto es rarísimo Se activaron zonas que no debían activarse ¿Qué es todo esto, Tilo? Encontré la manera de activar zonas cerebrales que generalmente no usamos Con meditación muy profunda ¿Se entiende? Sí Es lo que se ve en la imagen Claramente Y lo más importante Es que creo que así se puede viajar en el tiempo ¿Qué? Mentalmente No solo mentalmente, Cristian Físicamente también Buenas tardes ¿Cómo es el oficial? Sí, me comunico porque quiero saber si hay una denuncia radicada Por un menor de 13 años Perdido Ajá ¿Altura mediana? ¿Pierclara? Sí Dato importante Tiene un lunar negro en la frente Ajá Bien, bien Bueno, yo quería pedirle por favor que si hay algún dato o algún indicio Por favor se comunique conmigo a este teléfono ¿Una denuncia? Sí, no Lo que pasa es que Este ¿Hola? ¿Hola? Sí, no No le escucho No le escucho ¿Dónde se habrá metido este pendejo? No me hagas a asustar, Raúl Realmente me estás preocupando, che ¿Qué es eso de tener visiones? De que se viene el futuro Y qué sé yo Cuántas cosas más ¿Dónde querés pasar la clientela a mí? Te lo juro, mamá Eso en serio Bueno Mirá A ver Si esto es cierto Si tus visiones son reales ¿Cómo lo puedo comprobar yo? Si vos Eh Pudieras Eh Darme una prueba Algo al lugar donde yo poder filmar ahí Esa pelaguita que podríamos hacer, Raúl Bueno, mirá Vamos a decir una cosa Yo trato de conectarme con alguna visión que se pueda comprobar Pero con una condición ¿Qué condición? Que vos me dejes investigar tranquilo de qué se trata todo esto ¿De acuerdo? Ok Está bien Es acá ¿Aceptará? Vos déjamelo a mí Es mi abuelo Sé cómo compensarlo Danica Te digo que no lo veo bien Está hablando cosas raras Ay, Cris Pero no te preocupes Y ya sabés Como estilo Siempre con sus ideas raras Te digo que no lo veo bien Está hablando de hacer viajes en el tiempo Ay, qué divino Ojalá ¿Sabés los beneficios que nos traería esto, Cristian? Si mi hermano es capaz de viajar en el tiempo Podríamos adivinar qué número sale a la lotería Y comprar todos los cartones Buenas tardes, señoras y señores Aquí estamos Majo Y el hermano Raúl Haciendo un vivo Para mostrarles algo muy, muy interesante Ahora voy a dar vuelta a la cámara Van a ver al hermano Raúl Meditando profundamente Va a tener una premonición No, no Así no puedo No, cortá, cortá Pero Raúl Sos boludo ¿Sabés la guita que podemos sacarla a todo esto? Colaborá, querido Encuentro un botón Ay, ¿sabés qué? Me tenés harto Estoy harto de vender aceite patito a esa pobre gente Con el cuento de que es aceite energético Dejame en par, mamá Oh No No te la puedo creer Raúl Raúl Estamos saliendo en vivo Esta mierda no cortó Estamos arruinados, Raúl ¿Te das cuenta? Entonces ¿Este aceite No es energético? ¿Es todo un engaño? Esa semilla es una flor que crece en la sierra Mirá y sabe cómo encontrarla Pero no tenemos a nadie que nos lleve ¿Nos ayudás, abue? No sé, chicos Sin el permiso de tu papá Lo veo difícil Señor Necesito que me ayude, por favor Quiero volver a ver a mis hermanos A mi papá A mi mamá Ayúdenme Ay, chicos Yo les creo todo lo que me dicen Pero no No quiero que tu mamá se enoje Pero ella le envió un mensaje Fíjese En su celular Ella nos dio permiso Ahí me llevó Pero ¿cómo supiste? Intención, nomás ¿Qué dice? A ver Hola, papi ¿Cómo estás? Ahí Cami te va a pedir ayuda Puedes decirle que sí A todo lo que Cami te pida ¿De acuerdo? Ayudala, por favor Y tiene mi autorización Para que la lleves Donde ella diga A ella Y a su amiguito Mirá Besos, papi Chau, chau ¿Y? ¿Entonces nos llevas a la sierra? Está bien Si tu mamá nos da permiso Nos vamos de viaje a la sierra Gracias a ti ¿Cuál es suYaL? ¿Cuál es suya? Gracias por ver el video.